La Antena Mira, mira, ya me va Estos son Carlos, Pedro y David Y están muy emocionados por la llegada de Internet al pueblo Pero esperad un momento que voy muy rápido A ver, empecemos por el principio Nos situamos en un pueblecito como tantos otros del interior de España Donde sus habitantes viven al margen de la tecnología que hay en la ciudad En concreto, este es Ledaña Como veis, es un adorable pueblo de los de toda la vida Aquí vemos la plaza Y a remedios, yendo al mercado a hacer la compra Mirad ahora Estas son Pili, Antonia y Consuelo Jugando como cada domingo su famosa partida de cinquillo Y a su vez, repasando los cotilleos de la semana Este es Hilario Y este es Damián Los dos son de la misma quinta Y ahora parece que se disponen a ir al bar Y así pasan todos los días Pero bueno, volvamos a donde lo habíamos dejado ¿Y ahora qué? Tío, pues dirás tu madre que te compré un móvil Nos adentramos en el hogar del pensionista Parece que en Ledaña mañana hará buen tiempo ¿Qué me está diciendo esta? Espérate que me está escribiendo, Antonia ¿Y qué me dice? ¿Y qué has dicho? Y me está escribiendo Ah, que te está escribiendo Pero te contesta Pero no me la ha puesto abajo Pero los habitantes de Ledaña Han encontrado mejores aplicaciones Para todos estos aparatos Que solo hacen que complicarles la vida Hay veces que un móvil se convierte en portabelas O sirve para quebrar almendras Y un ordenador puede servir como tabla de cortar Esperad un momento Se nos olvidaba presentaros a Pedro, el pastor del pueblo No lo hemos podido encontrar Pero sí a su oveja Gracias al uso que le ha dado a su móvil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!